La simple actividad matutina de salir de sus casas para dirigirse a la parada del camión es un peligro para vecinos en varias colonias del municipio de Juárez. Y es que como si fueran felinos en la selva, los ladrones acechan entre la maleza y a la primera oportunidad saltan sobre sus presas. Vecinos de colonias como Valle del Virrey, Valle Sur y América Unida se convierten en blanco fácil de los ladrones cada vez que cruzan este camino para tratar de llegar a la carretera Reynosa a tomar el camión. Se han asaltado muchas personas. ¿Cómo ha sido? Pues a toda hora, con navaja, con cuchillo. Y uno tiene que esperar de aquel lado para pasar por aquí, tiene que esperarse un rato, que se junte gente, porque si uno pasa sola, pues por aquí le sale. Los asaltan. Sí. Además de que el camino atraviesa un río repleto de vegetación que es utilizado como escondite de los delincuentes, la falta de iluminación incrementa el riesgo durante las noches y al amanecer. De acuerdo a los vecinos, los policías se limitan a recorrer las calles de las colonias, pero no se acercan a este paso peatonal. Bueno, a mí en diciembre me asaltaron y a mi hija le quitaron su celular, veníamos juntas. Ajá. Y nos sacaron un cuchillo, allá a mediación. Y pues uno se espera a que pase alguien. Pues yo confiada, venía un muchacho ahí adelante, o sea, normal el muchacho. Pero pues, ándale que se regresó el pelado que había pasado primero, venía detrás de nosotros y me sacó el cuchillo. A manera de broma, quienes viven en estos sectores aseguran que cada vez que van a tomar el camión, deben llevar en una bolsa del pantalón los 10 pesos del pasaje y en la otra, lo que le van a entregar a los ladrones. Luis Besa, Noticieros Televisa.